Hola somos Paola y Daniela de Country Kids y el día de hoy vamos a hacer actividades de retos en un minuto comencemos reto número uno lleva el cepillo este reto consiste en llevar un cepillo con una gorra de un lado a otro reto número dos el de la gatilla este consiste en llevar un pimpón entre las piernas sin usar las manos y dejarlas caer sobre la canasta vamos a ver qué logra hacer paola en un minuto reto número tres reto de la alfombra este juego consiste en deslizarse en una tela de un extremo a otro y devolverse reto número cuatro el reto del pimpón consiste en dejar deslizar un pimpón sobre la mesa dejándolos caer sobre los vasos vamos a ver qué logras hacer en un minuto reto número cinco gravedad de newton este juego consiste en llevar dos globos de un lado al otro caminando sin dejarlos caer y 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